El centro de Europa en el transcurso de dos milenios. Un país que necesitó mucho tiempo para convertirse en uno. Personas que recién se sintieron alemanas con el paso de los siglos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Preguntas a una historia alemana de mil años. Él es el rey de los alemanes. Y quiere gobernar como emperador sobre Occidente. Federico Barbarroja de la dinastía Hohenstaufen. Su imperio se extiende hasta el sur de Italia. Sin embargo, su dominio es controvertido. Poderosos rivales desafían al monarca. También su antiguo aliado, Enrique el León. Una visita importante a la ciudad eterna. Los ciudadanos de Roma no han visto a un rey alemán desde hace dos décadas. Sin embargo, los poco habituales visitantes del norte no son bienvenidos de ninguna manera. Debido a su barbarroja, los romanos lo llaman barbarosa. La antigua Roma y sus césares serán el modelo eterno para los posteriores gobernantes de Europa. Desde el siglo X, la tradición de los emperadores romanos estuvo unida al reinado de los alemanes. Que gobiernan también en Italia desde hace doscientos años. Desde Oton el Grande, el papa coronaba a los reyes alemanes también como emperadores romanos. Convirtiéndose así en protectores de la cristiandad occidental. Federico Barbarroja de Hohenstaufen es el décimo rey alemán con la corona imperial romana. El recién coronado emperador va acompañado por su primo, Enrique el León. El duque de la dinastía Cuelfa se siente igual de importante que Barbarroja. ¿Qué sucede contigo, Enrique? ¿Debo ponerme de rodillas ante mi primo? No ante tu primo, sino ante el emperador. Barbarroja debe estarle agradecido por su rango también a príncipes como Enrique. Porque ellos tienen el derecho de elegir al rey alemán. Sin embargo, el imperio le da al monarca la más alta dignidad terrenal. Pero el emperador es coronado por el papa y con ello quiere estar al menos al mismo nivel. El emperador Federico Barbarroja aparece representado en las fuentes como de tamaño mediano, con un rostro rojizo, cabello rubio y su barba pelirroja natural. Probablemente no poseía una gran belleza, pero debe haber desarrollado un enorme carisma en su entorno. Le dio una gran importancia a un modo de actuar imperial, pero eso no tuvo buena acogida entre algunos. Aquí tampoco. Los romanos mantienen su orgullo. En ese momento se comportan particularmente seguros de sí mismos. Quien realmente quiera gobernar como emperador indiscutible, no debería convertirse en su enemigo. A los habitantes de la ciudad eterna no se les preguntó quién debería ser emperador. El emperador fue el papa quien lo decidió y recibió los obsequios electorales. Por eso se rebelaron. ¡Fuera de aquí! ¡Állense de aquí! ¡Állense! ¡Fuera de la ciudad! ¡Escudos al emperador! ¡No los queremos! ¡No los queremos aquí! ¡Clarmo! ¡Állense! ¡Adelante! ¡Salgamos! A Barbarroja y su séquito les sorprende la ira de los romanos. Están en peligro. ¡Deténganse! ¡Deténganse! Enrique el león demuestra que domina la situación. Gracias, primo mío, por tu coraje y tu lealtad. Todo por el emperador y su imperio. El león ha estado a la altura de su nombre y se lo recordará a Barbarroja. Federico I se había dirigido al sur como rey y regresó con la corona imperial. Si Barbarroja quiere reinar en el norte y en el sur de su imperio, debe cruzar los Alpes. Un obstáculo difícil. Su imperio a mediados del siglo XII. Él es el rey de los alemanes y ejerce sus derechos imperiales en Italia y Borgogna. En la zona alemana gobiernan príncipes poderosos del linaje de los huelfos, de los Arringer, de los Babenberg y de los Beatlesbach. El territorio de los Hogenstaufen se ubica sobre todo en el suloeste. El castillo de Trífels, al sur del Palatinado, es considerado inexpugnable. Es continuamente el punto de partida de Federico Barbarroja. La dinastía de los Hogenstaufen influirá en la historia alemana durante casi un siglo. ¡El emperador! ¡Viene el emperador! ¡Sí, vamos! El regreso del rey. Trae la paz después de un tiempo agitado. A un país donde viven 6 millones de personas. 9 de cada 10 de sus súbditos en suelo alemán son agricultores, cuyas familias viven en condiciones muy humildes. Besar la orilla del ropaje del rey promete felicidad. Barbarroja también es un rey viajero. Como sus predecesores, se mueve de palacio imperial a palacio imperial. Un gobierno sin un centro de poder. El palacio de Gelshausen, a orillas del río Kinsey, lo había erigido el emperador Hogenstaufen. Las ruinas de piedra areñisca roja hablan de un castillo alguna vez magnífico, que unió el tribunal, la corte real y el albergue bajo un mismo techo. Entre los vestigios que deja el constructor imperial, se encuentra también su animal heráldico, el águila. El águila ya era en la antigua época imperial, el símbolo de la dominación mundial. Y es tomado por Barbarroja, quien también recurre mucho a los símbolos y las tradiciones antiguas. Es decir, a las tradiciones de la época imperial. Y desde entonces es el símbolo del imperio. Una reconstrucción muestra el modelo ideal de un palacio imperial. Arquitectónicamente era un símbolo de la idea del imperio. La planta baja, el nivel de los súbditos, es la base de fundamento para la soberanía de la familia imperial, que tiene su hogar en el primer piso. Por encima del piso del emperador se encuentra el piso del imperio. Aquí en la sala del palacio se hace justicia, y tienen lugar las reuniones reales e imperiales. El trono está reservado para el rey y el emperador. El centro del imperio está siempre donde él gobierna. Y el imperio de Barbarroja en los años de su reinado, crece también hacia el oeste. La dieta imperial de Wurzburgo en 1156. Un acontecimiento social de rango europeo monopoliza por unos días la ciudad episcopal, a orillas del Main. Federico Barbarroja, de 34 años, se casa. Su esposa es Beatriz de Borgogna, de 16 años. Una grandiosa boda internacional. Los trovadores imperiales se deshacen en elogios sobre la belleza de la princesa, como informan los testigos que estaban presentes. En la crónica, los obispos de Wurzburgo, dice... En las semanas posteriores al Pentecostés, el emperador Federico, con su esposa Beatriz, hija del conde Reginaldo de Borgogna, contrajeron matrimonio en la boda de Wurzburgo. La celebración del matrimonio de Beatriz y Federico debe ser presenciada por dignatarios del imperio de Inglaterra, Francia y Polonia. Fue un importante acto de Estado, a través del cual, según la comprensión del momento, recién entonces llegaba a ser válida la unión entre los Hohenstaufen y los Borgogna. Para ambos, su matrimonio es ante todo una unión política. Siglos más tarde, la boda inspira un monumental fresco en la escalera de la residencia en Wurzburgo. El reino de Borgogna pertenece nuevamente al imperio. Una conquista pacífica. En el norte, su primo Enrique el León gobierna como duque de Sajoña. Frente a su castillo de Brunswick, hace colocar su animal heráldico. En su corte, tal vez durante su vida, comenzaron los trabajos del mapa más grande de la Alta Edad Media, de casi cuatro metros de diámetro. Un documento monumental que busca conciliar la enseñanza cristiana con los nuevos conocimientos geográficos. Jerusalén todavía está en el centro. A la cabeza del mapamundi de Epstorf está Jesucristo. Él mantiene el mundo unido. Esta obra sobre una base de cuero se completa bajo el reinado de los sucesores de Enrique. El símbolo de la ciudad de Brunswick, la sede de los huelfos, está representada por un poderoso león. El modelo es el monumento del león, frente al castillo Dan van der Ode. Un espectacular trabajo de bronce para la época. El león de bronce de Brunswick es una imagen representativa del duque que dijo de sí mismo en la inscripción de una moneda. Yo, Enrique de Brunswick, soy el león. El león es de hecho el símbolo de poder más antiguo de la humanidad, desde los antiguos reinos del oriente, pasando por los imperios griegos y el imperio romano. El bronce es un material imperial y con su uso Enrique se coloca en ese nivel superior. Al mismo nivel del emperador. Barbarroja y el león cara a cara. También en bronce, pero dorado. El busto de Barbarroja. Federico lo hizo hacer durante su vida. Este es más que un retrato. Su cabeza se apoya en los muros de Roma, símbolo del imperio cristiano romano sobre el cual él gobierna. Pero falta algo. ¿Una corona? ¿Una diadema como la de los emperadores romanos? Los investigadores creen que se veía así. También simboliza que no solo el papa gobierna Roma. El busto de Barbarroja es bastante adecuado para expresar esta nueva confianza en sí mismo. El imperio se encuentra simbólicamente a la altura de la Santa Iglesia. Barbarroja quiere la igualdad de rango entre papa y emperador. La disputa sobre este equilibrio vuelve a romperse 80 años después de Canosa. Esta vez, el lugar es Besanzón, en Borgoña. Ha llegado Rolando Bandinelli, enviado del obispo de Roma, nuestro señor papa. Sobre la presencia del enviado papal ante el emperador, existen narraciones que hablan de una nueva lucha de poder. Las palabras en nombre del papa al principio parecen inofensivas. Alegrémonos. En memoria de los beneficios. Sin embargo, se disiente con respecto a una palabra latina, beneficium, que significa beneficio, pero también puede traducirse como feudo, en el sentido del préstamo. ¿He recibido mi dignidad imperial como un feudo del papa? ¿De qué? ¿Quién tiene la corona el emperador si no es del papa? ¡Manda a callar a la ramera romana! ¡Detente! El emperador Federico no se ve a sí mismo de ninguna manera como gobernante por la gracia del papa. Dígale a su señor que hemos recibido de parte de Dios la corona de nuestro imperio y no de su arrogante siervo. El imperio es santo. Sacrum Imperium. Dejen que se vaya. El gobernante de un imperio que es sagrado no necesita la bendición del papa romano. En 1157 el término Sacrum Imperium aparece en una carta imperial. Y poco después este sacro imperio se convierte en el sacro imperio romano. El anexo germánico se añadió 300 años después. De esta manera bajo Federico Barbarroja se creó un componente importante en el título del imperio. El nombre Sacro Imperio Romano surgió y determinó la historia alemana y europea durante más de 600 años. No solo Roma sino también el norte de Italia es parte del territorio del imperio. Sin embargo sobre todo las ciudades ricas al sur de los Alpes se oponen a las exigencias imperiales. Barbarroja se siente despojado de sus derechos y de los lucrativos impuestos. En 1158 se traslada a Italia por segunda vez. Acerca de su séquito reporta un cronista. El número de tropas era tan grande que incluso varias calles apenas podían contenerlas. Un ejército de jóvenes que afrontaban sin miedo las vicisitudes de la guerra. El objetivo del ejército es el centro de la resistencia Milán. En vista del peligro inminente el cónsul de la ciudad convoca a una reunión de ciudadanos. Ustedes valientes ciudadanos de Milán ¿Quieren obedecer a los orgullosos alemanes y someterse a sus mandamientos? ¿De verdad quieren soportar esto durante su vida? ¡No! ¡No queremos eso! ¡Claro que no! ¡No lo aceptamos! ¡No lo queremos! Muramos como hombres antes que soportar el orgullo de los alemanes y su tiranía. ¿Qué hombres valientes podrían soportar la presunción y la arrogancia de los alemanes? ¡Ninguno! ¡Lucharemos hasta el fin! ¡Antes moriremos! ¡Preferimos morir! La entrada de los caballeros alemanes causa una sensación de unidad en Italia. Sin embargo teniendo en cuenta la superioridad las ciudades del norte de Italia abren sus puertas y se someten. Solo los milaneses están decididos a desafiar al emperador alemán. Milán era una ciudad enorme. Supongo que Milán tenía 100.000 habitantes en ese momento. Una ciudad inmensa que no se comparaba con ninguna de las que había en Alemania. Y tan solo este uso de los recursos que era necesario para ello requiere casi forzosamente que Barbarroja también vaya hasta el final y por así decirlo pueda ver el éxito completo ante sus ojos y de esta manera mostrar su posición imperial. El asedio de Milán se alarga durante meses. Después de una feroz lucha finalmente la gran ciudad lombarda debe capitular incondicionalmente. Una de las metrópolis más florecientes de Occidente es quemada hasta sus cimientos. Los ciudadanos de Milán apenas logran salvar sus vidas y se llevan solo lo poco que pueden cargar. En el apogeo de su poder Federico no muestra la clemencia. Estos milaneses desafiaron a su emperador. Me vi obligado a castigarlos por ello. Ellos mismos tienen la culpa por ese destino. Una victoria dudosa. El ejército alemán se enfureció de tal manera que la frase furor teutónicus furia teutónica se hizo conocida en el mundo. Especialmente porque la destrucción fue acompañada de un robo histórico. ¿Qué llevan allí? Los huesos de los reyes magos. ¿Quieren quitárselos a los milaneses? El Sacro Imperio necesita reyes sagrados. Barbarrojas a llevar las reliquias a Colonia. De esta manera los peregrinos son atraídos a la ciudad. Quienes más tarde donarían una gran cantidad de dinero para un proyecto de construcción monumental. La Catedral de Colonia. Una vieja tradición fue revivida recién a principios del siglo XXI. La peregrinación a la catedral para ver el relicario de los reyes magos. Es la obra de orfebrería más importante de la Alta Edad Media con los huesos de aquellos que han visto al rey de reyes Gaspar, Melchor y Baltasar. De esta manera la ciudad adopta patrones poderosos. ¿Y quién va a recordar que las reliquias son parte del botín de Lombardía? Los huesos de Milán ayudaron a la metrópolis a orillas del Rin alcanzar la prosperidad duradera. Los peregrinos donaban de manera abundante. Mientras ciudades como Colonia están creciendo, la fundación de otras aún está por llegar. Enrique León había recibido el ducado de Baviera de su primo Federico Barbarroja. con una con una marcación en las verdes praderas concluye la fundación de un asentamiento de mercado que recibe el nombre de Munichen que traducido significa lugar de los monjes. Enrique también quiere pasar a la historia como fundador de ciudades. Tres siglos más tarde la capital del ducado de Baviera tendrá más de 13.000 habitantes. Múnich se convierte en un importante centro de comercio, oficios y cultura. Una de las principales ciudades al norte de los Alpes. Y después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en la capital de un estado federado libre que le concede gran importancia a su independencia. Enrique León también erige monumentos al norte de Alemania. Establece las bases para ciudades como Lübeck, Brunswick y Suerina. Él tiene presente que además del emperador hay poderosos príncipes alemanes. Barbarroja persigue una política imperial tradicional que él también debe seguir porque Italia es, después de todo, una parte del imperio. Mientras que Enrique León se esfuerza por extender su dominio ducal más allá de las fronteras del ducado de Sajonia. En la segunda mitad del siglo XII las tropas del príncipe avanzan hacia el norte y el este. Los territorios eslavos que se consideran tierras paganas son conquistados y colonizados. Ya con los dos ducados de Baviera y Sajonia el león el león es uno de los gobernantes territoriales más poderosos de Europa. Su avance es sólo el comienzo de una expansión alemana hacia el este donde en los próximos siglos surgirán más ducados como Mecklenburgo Pomerania pero también el territorio de la orden teutónica. El castillo de Marienburg cerca de Danzig en la actualidad Gdansk es una gran fortaleza el edificio de ladrillo más grande de Europa. Símbolo de la colonización alemana oriental iniciada por Enrique León que continuó con la orden teutónica. La catedral de Brunswick también fundada por el león en su patria adoptiva el poderoso duque ostenta una arrogancia prácticamente de la realeza. Su boda con una princesa inglesa también contribuye a esto. El costoso evangeliario que Enrique ha hecho hacer para esta ocasión tiene un valor inestimable y demuestra su comprensión de la dominación. En una representación Enrique y su esposa reciben su corona directamente de la mano de Dios. ¿Una presunción? A los ojos de otros príncipes y del emperador el león toma impulso hacia su propia monarquía huelfa. Las suntuosas habitaciones de su palacio parecen probar esta ambiciosa pretensión. Su gusto artístico también está al servicio de sus ambiciosos objetivos. En el siglo XIX su castillo Dan van der Ude fue reconstruido siguiendo el estilo de la época. Con el castillo Dan van der Ude alrededor del 1170 Enrique el León se construye una residencia que de ninguna manera es inferior al palacio de un rey. El poderoso dominio que crea el león en Sajonia en Baviera y en los territorios eslavos lo coloca en una posición similar a la realeza. Este poder del león parece cada vez más amenazante para el emperador y para otros príncipes del imperio incluso hasta desafiante. Goslar la plata por todos los tiempos. El león le hace frente a Barbarroja. Cuando el emperador le pide que se vaya con él a Italia para reprimir las rebeliones de las ciudades lombardas el león exige las minas de plata de Goslar. Te lo pido como primo amigo y camarada sigue a tu emperador a Italia. Eso te beneficiará pero no te entregaré Goslar. Sin la mina de plata en Goslar el emperador quedaría en la ruina. Entonces que Dios esté contigo primo yo no estaré. estás tan seguro de tu poder duque de Sajonia el imperio fue el que te hizo grande pero también te puede destrozar. Enrique se niega a participar en esta misión militar. Él no viola la ley pero ofende al emperador. La idea de un reino que se extienda desde el mar báltico pasando por los Alpes hasta el Mediterráneo solo puede imponerse si Barbarroja une a largo plazo los territorios del norte de Italia con su imperio y él necesita la riqueza de las ciudades italianas. Pero los Lombardos no quieren ser ni parte de un imperio dominado por alemanes ni tampoco quienes le paguen. Solo unos pocos años después de la destrucción los milaneses regresaron a su ciudad y la reconstruyeron. Las tropas Lombardas se enfrentan a Barbarroja en Leñano en mayo de 1176 se produce una batalla campal entre los habitantes de las ciudades libres y los caballeros imperiales. Formación de batalla ¡Cierren filas! No solo los duplica la fuerza del oponente 16.000 hombres contra 8.000 los ciudadanos también luchan por su libertad. se decide hasta qué punto se extenderá el poder del rey alemán como emperador romano. ¿Quién establece límites a una pretensión que parece no conocer límites? cuando el estandarte de Federico cae al suelo él no solo ha perdido una batalla. Durante mucho tiempo la historia alemana le restó importancia a la batalla de Leñano por ser militarmente menos efectiva y de poca repercusión pero la verdadera repercusión reside en la victoria de los ciudadanos sobre los caballeros combinada con un resentimiento antiteutónico que se mantuvo mucho tiempo en Italia. Cada año el último domingo de mayo los habitantes de la pequeña ciudad de Leñano conmemoran los dramáticos acontecimientos del año 1176. Una carta de los ciudadanos de Milán a sus aliados italianos inmediatamente después de la batalla también evoca la histórica victoria. Queridos compatriotas no se le atribuye a nuestras armas el triunfo sobre los invasores alemanes. El laurel de la victoria se debe a la unión de todos los italianos cuya orgullosa voluntad se ha levantado contra la servidumbre. Por primera vez se forma un sentido de nacionalidad al sur de los Alpes que delimita a los italianos de los alemanes y cuyos gobernantes están divididos entre los deberes de un rey alemán y las exigencias de un emperador romano. Barbarroja se ha hecho enemigos tanto en tierras alemanas como en Italia. ¿Ha fracasado su sueño de un sacro imperio? En el año 1177 tiene lugar en Venecia el congreso de paz hasta ahora más grande de la historia europea. Se busca un equilibrio de intereses entre alemanes e italianos emperador y papa. Años antes Barbarroja había puesto en su lugar al pontífice romano. ahora el emperador del sacro imperio romano debe someterse. A partir de ahora significa que el verdadero emperador es el papa. Con la paz de Venecia de 1177 terminó el intento del emperador de establecer un gobierno directo con sus propios funcionarios en Italia. Él había perdido el enfrentamiento con el papa y ahora estaban buscando un culpable y esto dio la oportunidad de saldar antiguas deudas. Como Enrique el León se negó a apoyar a Barbarroja en Italia ahora es llevado ante la justicia. En la dieta de Erfurt intenta apaciguar al emperador con un acto de sumisión. Perdóname mi emperador su remordimiento llega tarde mi duque demasiado tarde. ¿Me castiga por no seguirle a Italia emperador? Usted no estaba obligado al servicio militar usted mismo me lo dijo y aún así me derriba. Se trata del honor del imperio. El veredicto es inamovible. Un fallo que se había dictado también bajo la presión de los príncipes imperiales para quienes Enrique el León se hizo demasiado poderoso. La caída del duque de Sajonia queda sellada con la carta de Hellhausen. Debido a su evidente rebelión Enrique de Branschweig es juzgado como insubordinado y se le priva de todos sus feudos que obtuvo del imperio en el fallo unánime de los príncipes. No había obligación legal para que Enrique el León prestara servicio en el ejército imperial pero por supuesto tenía una deuda un deber moral de lealtad hacia el emperador que no lo apadrinaba y protegía por obligación y debía estar convencido de que el duque le proporcionaría algunos beneficios compensatorios. No sabemos en detalle por qué no lo hizo. Es posible que haya subestimado el conflicto y sus consecuencias. El León va primero al exilio a Inglaterra. Él ya no juega un papel decisivo en la historia alemana. En la catedral de Brunswick que el mismo Guelfo ha patrocinado Enrique es enterrado junto a su esposa Matilde. Sin embargo su hijo alcanzaría lo que se le había impedido al León. A principios del siglo XII fue coronado como Otto IV el único emperador de la dinastía Guelfa del Imperio. Pero no volvería a recuperar los territorios perdidos porque Barbarroja los ha repartido entre otros príncipes y esto es así para que ninguno de ellos llegue a ser tan poderoso como el León. A ti Otto von Wittelsbach te concedo Baviera. Tú Philipp von Heinsberg obispo de la iglesia de Colonia recibes Westphalia y tú Bernardo de Anhalt de aquí en adelante debes gobernar sobre Angria. La asignación de tierras por el monarca muestra que Barbarroja necesita y busca el respaldo de los príncipes alemanes. La redistribución de los feudos imperiales de Enrique el León revela el poder creciente de los príncipes en el imperio y ahora ellos le conceden cada vez más importancia a elegir libremente al rey y esto significa también al futuro emperador un privilegio que nunca existió en Francia o Inglaterra una monarquía electiva en lugar de una monarquía hereditaria esta es una característica importante en la historia alemana y pronto este principio también debía redactarse en un documento histórico la bula de oro de 1356 nuestro federalismo la fuerza de los estados federales tienen aquí si se quiere sus raíces iniciales el pentecostés de 1184 el emperador Federico ha invitado a una gigantesca reunión imperial en Marahue cerca de Maguncia se esperan más de 70.000 participantes duques príncipes caballeros obispos y séquito poetas famosos y músicos de su tiempo un evento grandioso del que informa la crónica sajona mundial fue la celebración más grande jamás habida en tierras alemanas con su gran tamaño y esplendor la dieta de Maguncia se convertiría en el principal evento social de su tiempo y restaría importancia a la derrota en Italia Barbarroja Barbarroja quiere demostrar que donde él está allí también está su imperio y que se destaca como emperador entre los soberanos de Europa tan solo caballeros han llegado 20.000 Barbarroja quiere otorgarles nuevos privilegios comprometerlos como garantes de su poder fieles y capaces de defenderse y luchar contra los enemigos internos y externos los torneos no son solo prácticas de combate son las grandes competiciones de su tiempo si alguien quiere hacerse un nombre debe ganar lo más destacado del torneo es el combate con la lanza el participante debe traer su propio caballo dominarlo con las riendas y espuelas y poder sostener la lanza el valor tiene tanta ovación como un golpe certero el colorido espectáculo no debería causar demasiadas lesiones las lanzas son romas sin embargo algunos fueron más que solo heridos en su orgullo la dieta de Maguncia debería unir también a los adversarios del emperador bajo los colores del imperio sin embargo los príncipes aún piensan en su independencia ellos prefieren ver al emperador como su igual y no como el soberano que está por encima de todo el rito de iniciación de un caballero es lo más destacado de la dieta un juramento lleva a miles de jóvenes honorables a obtener el título de caballero también los hijos de Barbarroja juramos proteger a la santa iglesia ser siempre fieles al emperador del sacro imperio romano nuestro señor supremo juramos proteger a las viudas y huérfanos y honrar a las mujeres que Dios nos ayude en el nombre de Dios de San Miguel y de San Jorge los hago caballeros sean valientes firmes y leales para la gloria de Dios para defender al imperio para proteger a los débiles para resistir a los fuertes soporten este golpe y de ahora en adelante ninguno con el empuje a sus dos hijos Federico quiere determinar su sucesor Enrique el mayor el de la izquierda en la imagen se convertiría en el próximo rey y emperador romano alemán aunque los príncipes eligen al rey el emperador quiere conseguir que su dinastía sea hereditaria todo el mundo debería ver que los Hohenstaufen son llamados a gobernar en la dieta de Maguncia el sueño medieval del único imperio parece revivir una vez más pero se acercan nubes oscuras en el ocaso de la sagrada noche de Pentecostés se levantó un fuerte viento del oeste y muchos edificios se derrumbaron lo que anunciaba el poder divino no fue tomado como una buena señal escribe el cronista Otto von Samplassian una tormenta devastadora destruye los escenarios de la festividad muchas personas muchas personas resultan heridas o mueren un mal presagio mis compatriotas efectivamente es el comienzo del fin a la edad de la iglesia a la edad de 67 años barba roja emprende una cruzada a Jerusalén donde el occidente cristiano tiene sus lugares sagrados así como también los musulmanes que gobiernan allí sin embargo nunca llegará en el camino el emperador se ahoga en un río de Asia Menor la tierra santa permanece cerrada para él pero ¿qué logró? creo que el equilibrio aquí parece más bien sobrio en las luchas contra el papa él finalmente tiene que someterse los príncipes ya no aparecen en su corte la política italiana falla pero aún así hay que decirlo Federico Barba Roja se convierte rápidamente en un mito en una gran figura en la historia alemana y se coloca prácticamente al lado de Carlo Magno entonces la posteridad lo hizo más grande de lo que fue a fines del siglo XIX fue dedicado a él este monumento en la cima de la montaña Kiefhauser en Turingia se dice que descansa en Kiefhauser y que un día sin embargo regresará y renovará la antigua gloria imperial un grandioso malentendido un grandioso malentendido en Kiefhauser en Kiefhauser en Kiefhauser en Kiefhauser en Kiefhauser en Kiefhauser en Kiefhauser